Tuxla Gutiérrez ha vivido los primeros 12 meses de un proyecto fallido de gobierno encabezado por Carlos Morales Vázquez, un político improvisado, sin rumbo, que ha dejado a la capital chiapaneca a la deriva, víctima de la inseguridad, la falta de obra y calles en mal estado y sin luz. Prueba de ello es que desde esa jaula que ordenó crear es como pretende gobernar, mientras afuera la violencia familiar, lesiones, violaciones y narcomenudeo están entre las conductas ilícitas que más aumentaron durante los primeros meses de su administración. Bastaron unos meses en su inicio bajo el pretexto de la falta de liquidez incrementar a la deuda pública en más de 100 millones de pesos. Un préstamo que elevó la deuda de 360.8 millones de pesos a 462.1 millones de pesos, lo que significó un incremento del 28% sobre los compromisos financieros de la capital chiapaneca. Sin embargo, este no sería el primer golpe de esta mala administración. Pese a tener conocimientos de los problemas de Proactiva Veolia, Carlos Morales firmó un nuevo contrato con muchas ventajas para la empresa, dejando de lado la promesa de romper relación con ella. Por el contrario, se convirtió en el gran socio de Proactiva Veolia al pagarles, mediante un convenio obligado, 556.9 millones de pesos en solo tres años. Una cifra alarmante al comparar que en 12 años, de 2006 a 2018, se pagaron 800 millones de pesos. Pero la situación que delató la protección que otorga a Proactiva Veolia fue cuando no acató la orden de atención a la población del ejido Emiliano Zapata por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el ayuntamiento desconoció en una comisión de cabildo. Pese a haber anunciado la falta de recursos, Morales Vázquez fue descubierto pagando altas cifras para la difusión de su imagen a unas cuantas empresas. Documentos que obran en poder de esta casa editorial revelan que la administración municipal llegó a pagar 846 mil pesos al mes para publicidad oficial. Cantidad alarmante para un municipio en crisis financiera, ya que el ayuntamiento dobleco únicamente contrató de 5 a 6 empresas para que informen a la sociedad. El ayuntamiento capitalino que dirige Carlos Morales Vázquez ya igualó el presupuesto que gastó de publicidad oficial el trienio de Fernando Castellanos Calimayor al aprobar un presupuesto anual de 17 millones 99 mil 958 pesos, así como el de viáticos y traslados de 1 millón 296 mil 335 pesos anuales. De acuerdo a datos de la cuenta pública de marzo de 2019, la Coordinación de Comunicación Social gastó 842 mil 95 pesos en publicidad oficial a medios, de un presupuesto anual de 17 millones 99 mil 958 pesos. Lo que no se puede hacer ni el incremento de un impuesto catastral, fue en sesión de Cabildo número 19 que pretendió aumentar el 2% en el cobro de energía eléctrica, con el supuesto de garantizar que Tuxtla estuviera iluminada. Situación que provocó las reacciones necesarias en el Congreso del Estado que permitieron que esta declaratoria resultara improcedente. No obstante, el ayuntamiento capitalino incurrió en una serie de irregularidades en materia de protección civil al permitir a una persona firmar dictámenes de gas LP avalado por una empresa michoacana y actuando en contubernio o bajo algún interés, ya que en Chiapas existen profesionales avalados por la entidad mexicana de acreditación. Y así continuaron las anomalías de Carlos Morales Vázquez en sus primeros meses de gestión. En una segunda entrega le daremos a conocer lo que el alcalde de origen coiteco no dijo en su primer informe de gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!